Música Música Cuando voy por las noches a verme Que me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo le reclamé Pues que quieres hacerme sufrir Me dijiste que yo me pusiera Y por eso me en besos pedí Ahora tu ese amor me lo paga Como una de ellas la madre Todo viene cantando Solo un cuarto fácil gozar de amor Y me cuento, me cuento, me cuento De ser, con la mano, me cuento De ser, con la mano Eso, no podía faltar a este bello tema Que lo han solicitado mucho allá por la Radio Libertad Esto se llama Son Habladas Que por ahí escucharon para todos ustedes Gracias es Gracias.